Amor Padre por tu gran amor Es tu amor que me divierta Es tu amor que me sustienta ¿Cómo no agradecer Todo lo que haces por mí? Inexplicable es tu amor Es más real que el mismo aire Yo levantaré mi voz Solo para adorarte Su amor es tan real No hay otro amor igual Ven a probar el amor de Dios Y verás que bueno es Él Su amor es tan real No hay otro amor igual Ven a probar el amor de Dios Y verás que bueno es Él Inexplicable es tu amor Inexplicable es tu amor Es más real que el mismo aire Hoy levantaré mi voz Para adorarte Señor Inexplicable es tu amor Inexplicable es tu amor Es más real que el mismo aire Es más hermoso Es más hermoso Maravilloso Rey Milagroso Dios Y amamos 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 Dios Amamos Dios Amor es tan real No hay otro amor igual Ven a probar el amor de Dios Y verás que el bueno es Dios Su amor es tan real No hay otro amor igual Ven a probar el amor de Dios Y verás que el bueno es Dios Que el bueno es Dios El bueno es Dios El bueno es Dios El bueno es Dios CC por Antarctica Films Argentina